Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén espectacularmente bien. Bienvenidos nuevamente a Con Sabor a Café. Hoy les voy a compartir la misteriosa muerte de la actriz y modelo Natasha Haid quien falleció en circunstancias no del todo claras. Gracias a Cecilia Felice por recomendarme este caso. Antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campanita de notificación. Es totalmente gratis. Solo tienes que hacer clic aquí abajito en el botoncito rojo que dice subscribe y listo, ya estás suscrito. Bueno señores, sin más, ¿qué tal si comenzamos con el caso de hoy? Natasha Haid nació el 13 de agosto de 1977 en Benavides, Argentina. Según información en los medios, ella fue una persona polémica y estuvo envuelta en un sinnúmero de escándalos. A principios del año 2000 se mudó a España en busca de nuevas oportunidades. Llegó con solo 10 dólares en su cartera. Participó en un sinnúmero de castings hasta que en el 2004 saltó a la fama luego de participar en el reality Gran Hermano versión Española, donde logró llegar a la final. A pesar de no haber ganado, el reality ganó popularidad y eso le abrió las puertas a otras oportunidades. Trabajó en distintas revistas para adultos con Maxine, Hombre y Playboy. Regresó a Argentina en el 2005. Trabajó como conductora de un programa llamado Consultorio Sexual en la cadena de Playboy TV. También condujo programas eróticos en la radio y televisión. En una entrevista, ella confesó que era adicta al sexo y a las sustancias ilícitas, específicamente a, ¿cómo le podríamos llamar? Al polvito blanco, comisa con C. Recuerden que hay palabras que no se pueden decir en YouTube. Así que era adicta a esas dos cosas y también confesó que había trabajado como dama de la noche. Esto que están leyendo aquí, disculpen que lo tenga que hacer de esta manera, pero no quiero que me bloqueen el video. Pero luego que se convirtió en una figura pública, dejó esa vida atrás. Ella habló abiertamente de su adicción. Dijo textualmente, Natasha tuvo una hija con un exjugador de fútbol. También tuvo un hijo con su primo, el actor fallecido Adrián Yosbe. La modelo estuvo envuelta en un sinnúmero de escándalos. En el 2009, salió a la luz pública que le había practicado sexo a un grupo de jóvenes que había subido al escenario durante su show erótico en un club nocturno. Un tiempo después, mantuvo una disputa mediática con el padre de su hijo, Adrián Yosbe, quien la llevó a la corte para quitarle la custodia del niño, acusándola de exponer su vida íntima, malos tratos y consumo de sustancias ilícitas. A finales del 2017, se filtraron imágenes del exfutbolista Diego La Torre entrando al departamento de Natasha. A pesar que él negó que estaba teniendo una relación extramarital con ella, fue un tremendo escándalo, ya que él, como su esposa Janina La Torre, son muy famosos. Natasha se enfureció cuando él negó el romance, así que ella confesó ante todos los medios que eran amantes desde hacía más de un año y contó detalles íntimos de su relación con Diego. Posteriormente, el matrimonio La Torre la acusó de extorsión ante un juzgado y le fue impuesta una multa. Durante un programa de televisión, ella habló sobre la profesión de dama de compañía, dama de noche, dijo textualmente, Cuando le preguntaron qué significa VIP o VIP, ella dijo que es sinónimo de mucho dinero. Dijo textualmente, Afirmó que hay un círculo de mujeres que se dedican a esa profesión VIP en Argentina, incluso mujeres que trabajan en la televisión. Esas alegaciones causó mucha controversia, tremendo escándalo. En enero del 2018, Natasha se presentó en los tribunales de La Valle con el rostro y las manos bañadas en sangre artificial, en forma de protesta. Un mes antes, ella había denunciado que su ex con quien mantuvo una relación de cinco años le había desfigurado su rostro después de una trompada. Ella lo denunció por violencia de género. Pero cuando su ex rompió la orden de restricción, las autoridades no le hicieron caso. Entonces, ella se presentó ante el tribunal, bañada en sangre como una forma de protesta, llamar la atención y exigir justicia. En marzo de ese mismo año, estuvo en el programa de Mirtha Legrán, donde habló de abusos de menores. Acusó abiertamente a personas famosas de la Argentina, como políticos, jueces, deportistas, periodistas y encubrimiento. Ella dio nombres y apellidos. Fue uno de los momentos más controversiales y la noticia explotó en los medios, ya que en esos momentos había salido a la luz pública denuncias de abusos a siete menores del club de fútbol independiente por parte de figuras públicas y la fiscalía estaba investigando dichas denuncias. Alegadamente, se había descubierto una red de pedofilia, donde los jóvenes no tan solo eran abusados, sino también prostituidos. La mayoría de ellos eran de bajos recursos y del interior del país. El 5 de abril, luego de hacer esas acusaciones públicamente, ella escribió un tuit muy inquietante. Escribió textualmente, Poco tiempo después, le envió un mensaje a Mauricio Macri, presidente de Argentina de ese entonces, alertando que su vida corría peligro, que podían asesinarla y, por favor, hiciera algo para impedirlo. Debido a las alegaciones que hizo, Natasha fue citada a declarar ante un tribunal. Sin embargo, ella no presentó ninguna evidencia sobre dichas alegaciones, a pesar de haber dicho que tenía pruebas. Aún así, ella continuó acusando y haciendo declaraciones sobre la red de abusadores. Algunas de esas personas que ella acusó impusieron una demanda en su contra. Y esos juicios estaban pendientes, pero ella falleció repentinamente. Un mes antes de morir, ella volvió a estar en el ojo público. Luego de hacer una denuncia por violación, dijo que fue violada por dos hombres, el director de cine, Pablo Jotik, a quien según ella consideraba un hermano, y por un amigo de él. Según la acusación, ella había ido a la casa de Pablo, estaban cocinando, hablando, tomando. Entre una cerveza y otra, ella se empezó a sentir mal y perdió el conocimiento. Cuando despertó, ambos la estaban violando. Ella se fue rápidamente de la casa y presentó una denuncia. Sin embargo, ambos hombres negaron las acusaciones. Ahora que ya tienen un poco de contexto sobre la vida de Natasha, vamos a pasar al día de los hechos. El 23 de febrero, Natasha junto a otras cinco personas se encontraban en una reunión privada en un salón de eventos llamado Sanadú en Villa Lañata, provincia de Buenos Aires. En el lugar se encontraban Guillermo Rigoni, empresario y dueño de Sanadú. Gaspar Fontola, empresario y amigo del dueño. Gustavo Bartolín, quien era electricista y también amigo del dueño. Él llevó a una prostituta llamada Luana. Y por último, Raúl Velastiki Duarte, productor de espectáculos y amigo de Natasha. Él fue quien llevó a Natasha a Sanadú para tener una reunión con Rigoni, el dueño del establecimiento, quien estaba interesado en contratarla para distintos eventos. Sin embargo, esa madrugada fue encontrada desnuda y sin vida en una de las habitaciones. Para el momento de su muerte, Natasha tenía 41 años. Según el testimonio de los presentes, esa noche la vieron consumiendo mucho del polvo blanco. Bueno, todos estaban haciendo sustancias ilícitas. Alrededor de la una y media de la madrugada, Natasha y Rigoni, el dueño del establecimiento, suben a una de las habitaciones a tener relaciones sexuales. Según la confesión, el relato de este hombre, de Rigoni, Natasha le pide que vaya a buscar algo. Cuando él regresa, ella estaba en la cama desnuda. Él se acuesta a su lado, comienza a tocarla, pero al ella no responderle, según él, asume que se había quedado dormida. Entonces baja de nuevo al salón con el resto del grupo y les dice que Natasha se durmió. Velastiki le envía un mensaje por WhatsApp a su amiga porque tenían que irse y ya se estaba haciendo tarde. Al ella no responderle, entonces la llama dos veces, pero tampoco respondió. Esto le pareció muy extraño. Unos 10, 15 minutos después, él y Rigoni suben a la habitación y ahí se dan cuenta que ella estaba muerta. Ellos trataron de reanimarla, pero como no reaccionaba, llamaron a 911 alrededor de las 1 y 49 de la madrugada. Las otras tres personas, Fontola, Bartolín y Luana, se pusieron muy nerviosos y se fueron del lugar. Para las autoridades, la muerte de Natasha no fue un accidente, sino que se trató de una sobredosis. La autopsia determinó que había consumido alcohol y el polvo blanco y no presentaba signos de agresión. Los peritos establecieron que la causa de muerte fue una falla cardíaco-respiratoria que agravó la situación. Sin embargo, los familiares y abogado de Natasha de inmediato sospecharon que se trató de un asesinato. Su abogado, Alejandro Cipolla, sembró dudas sobre la muerte. Dijo que la actriz no consumía sustancias porque sabía que si lo hacía, se moría. Según se lo había advertido su médico. Él dijo textualmente, yo creo que la mataron. Fue un homicidio. Ella había denunciado cuestiones muy sensibles en casos sobre pedofilia. Entregó un pendrive con información. Nosotros vamos a seguir la voluntad de ella, que es seguir la prueba que presentó en varios expedientes. Ellos básicamente alegan que su muerte fue a raíz de las denuncias que ella hizo públicamente sobre supuestos abusos a menores por personas famosas e influyentes de Argentina. Su hermano Ulises denunció públicamente en las redes que fue ignorado y maltratado en la Fiscalía de Violencia de Género de Tigre. Acusó a los fiscales de corrupción y de haber borrado la causa del sistema. Él detalló una serie de irregularidades en la investigación, como por ejemplo, las cámaras del local muestra a un policía que no era de la jurisdicción de Villañata llegar al lugar de los hechos a las pocas horas del fallecimiento de Natasha. Ese agente movió la mochila de ella de la planta baja a la alta y también le sacó fotos al cadáver. Al poco tiempo, fotos del cuerpo sin vida y desnudo de Natasha comenzaron a circular por los medios, los cuales, se especula, fueron difundidas por ese oficial. Sin embargo, no le hicieron nada a pesar de los familiares entablar una denuncia por encubrimiento en contra de él y el fiscal que se encontraba presente el día de los hechos. Eso levantó muchas sospechas. También, el mismo día de su muerte, oficiales fueron a la casa de Natasha a buscar un pendrive donde supuestamente ella tenía evidencia de las acusaciones que había hecho. Según su hermano, las autoridades estaban más pendientes a encontrar ese pendrive que investigar su muerte, ya que con información en ese dispositivo pudiera comprometer a distintas personas. Supuestamente, la tableta de Natasha también había información valiosa. Su hermano también desmintió que ella estuviera consumiendo sustancias ilícitas esa noche que falleció, porque ella sabía muy bien que no podía tomar alcohol, tomar o hacer esas sustancias, ya que estaba tomando medicamentos antidepresivos y para ataques de pánico. Y esa combinación podría ser letal. Han pasado cuatro años y nadie ha sido acusado de la muerte de Natasha. Todo ha quedado en nada. La única persona que fue detenido fue Raúl Velastiki por mentir a las autoridades. Él cambió su declaración en varias ocasiones y también se descubrió que ocultó intencionalmente el celular de ella en su carro. Él lo sacó de la mochila de Natasha, lo envolvió en una chalina y lo escondió de la policía. Posteriormente, él fue dejado en libertad. Los familiares de la modelo siguen insistiendo que fue asesinada y el objetivo era callarla. Sus familiares no son los únicos que tienen esas sospechas. Muchas personas aseguran que fue asesinada por venganza debido a las amenazas que hizo, que la escena del crimen fue montada y que también manipularon el cuerpo. Natasha no solo se metió con personas famosas, sino también con políticos. Ella no tenía pelos en la lengua, como dicen popularmente, e hizo acusaciones, denuncias muy fuertes. Lo que más me llama la atención son los tuits que ella envió justo antes de su muerte. Incluso le pidió ayuda al presidente de Argentina. Ella presentía que su vida corría peligro luego de hacer esas acusaciones. Yo me pregunto si esas acusaciones, esas alegaciones no eran ciertas. Ella arriesgaría su vida por una mentira y dejaría a sus hijos huérfanos. No lo sé. Bueno, mi gente, este fue un resumen del caso de Natasha Haid. Me encantaría leer su opinión al respecto sobre su misteriosa muerte. ¿Crees que fue asesinada o se trató o se debió a una sobredosis? Deja tu comentario aquí debajo. Antes de despedirme, quiero invitarte nuevamente a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Es totalmente gratis. Comparto casos todos los domingos a las 6 de la tarde, hora este de Estados Unidos. Si te gusta este tipo de contenido, regálame dedito arriba, comenta, comparte. Toda esta interacción le deja saber a YouTube que te gusta el contenido de mi canal y me ayuda a seguir creciendo. Muchas gracias por verme. Nos vemos el próximo domingo. Bye, bye.